Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo con Antonio Mezco, Ayun Misterio, dándole seguimiento a este video de cuáles son las mejores historias que me han narrado. Esta me la compartió Mari. Ya tiene mucho tiempo que no se comunica el programa. Yo espero que se encuentre muy bien y que próximamente nos narre más historias como esta, ¿no? Bueno, resulta que este señor era un pariente lejano y era un rico hacendado. Esto aconteció hace ya muchos años en el Estado de México. Este hombre tenía mucho dinero, pero también era un hombre malo, era un hombre perverso. Era un hombre que atacaba a las mujeres, ¿no? No le importaba que estuvieran casadas. Él agarraba parejo. Mujer que le gustaba, la atacaba. Por desgracia, no solamente las atacaba sexualmente, sino que también les quitaba la vida. Era un hombre realmente malo. Ya debía muchas muertes. Y en una ocasión, pues, este hombre atacó a la partera del pueblo. La partera del pueblo era la única partera en todo el pueblo. Y tenía un bebé recién nacido, un bebé de brazos. Entonces, pues, este hombre la atacó. Y una vez que abusó de ella, le quita la vida y la entierra con unas piedras. Unas personas que iban caminando por ahí, escucharon el llanto de un bebé. Entonces, se acercaron a donde estaba el llanto de, bueno, donde escuchaban el llanto del niño. Y se dieron cuenta que de unas rocas se asomaba una manita. La manita del bebé. Los hombres rápidamente lo sacan de ahí, lo ayudan, lo liberan. Y se dan cuenta que más abajo está el cuerpo ya sin vida de la partera. Pues, llegaron a la conclusión, evidentemente, que quien había atacado a la partera y al bebé, pues, había sido este hombre, ¿no? Porque, pues, ya tenía la fama de ser bastante malo y de deber muchas vidas. Cansados de las injusticias y de que las autoridades no hicieran nada, pues, se reúnen varias personas del pueblo y dicen, vamos a cazar a esta bestia porque ya estamos cansados de tantas injusticias y de que este tipo esté matando a nuestras mujeres. Se reúnen, lo van a buscar a su hacienda, lo matan, lo linchan, lo matan horrible. Y entonces, pues, como siempre lo he dicho, ¿no? Una persona, por muy malo que sea, para su mamá, para su madre, pues, va a ser su adoración. O sea, para su madre no es un criminal, no es un asesino, no es un violador, es su hijo. Pero, entonces, la señora, a pesar de que sabía que su hijo tenía fama de ser malo, pues, dice, pues, es mi hijo y yo le voy a dar cristiana sepultura. Realmente, pues, nadie quería acompañar a la señora porque era el hijo bastante malo. O sea, era un chacal. De hecho, así le decían, nombraban como el chacal. Entonces, pues, algunas personas acompañaron a esta señora al velorio, al velorio de su hijo. Y, pues, lo estaban velando en una, en la casa de esta señora que era una choza bastante humilde. Estamos hablando de una época en que no había energía eléctrica, no existía la luz. Era de noche y, bueno, se iluminaban con velas y los sirios que se le ponen a los muertos. Entonces, en plena madrugada, mientras estaban velando a este hombre, dicen que llegó un jinete, un hombre vestido de charro. Que, inclusive, pues, sí alcanzaron a ver que traía un traje de charro con una botonadura de oro y de plata. O sea, se veía un traje realmente fino. Se veía un traje de lujo, ¿no? Que no cualquiera del pueblo podía tener. Entonces, lo vieron llegar a este hombre. Llegó en su corcel negro. Y, pues, nadie sabía quién era. Él tampoco llegó a saludar a nadie. Nada más llegó y se metió donde se encontraba el cuerpo de este hombre tendido en su cajón. Y, de repente, sintieron como un aire frío entró a la casa. Apagó las velas. Apagó los sirios. Y, en lo que ellos, obviamente, pues, iban por los cerillos y encendían todo. Pues, ya al momento de prender las velas, el charro misterioso había desaparecido. Entonces, prendieron los sirios. Se dieron cuenta que el señor, el charro, ya no estaba. Pero que, no solo eso, sino que tampoco estaba ya el cuerpo del difunto. Ya había, se lo había llevado prácticamente a este hombre. Al malo, al que en vida había sido bastante malo y, oye, asesino de mujeres, el cuerpo se lo había llevado. Entonces, pues, las personas que estaban ahí llegaron a la conclusión de que este hombre había sido el diablo. Porque, pues, ustedes saben que en México, el diablo, el catrín, o mejor dicho, el diablo, dicen que es un charro, el jinete, el charro negro. El jinete, ¿no? Entonces, esa historia me pareció increíble y termina cuando, al día siguiente, que ya van a llevar a enterrar el cuerpo. Como ya no había cuerpo que enterrar, pues, llenaron el ataúd de piedras. Lo llenaron de piedras, pues, para que pesara, para que, pues, enterraran algo, ¿no? Para que pudieran enterrar algo. Y, eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que pasó en la familia de Mari. Que ella me decía, era nuestro familiar, pues, lejano, pero era familiar de ellas. Y que eso había ocurrido. Y, pues, este tipo de historias de que el diablo se los lleva en cuerpo y alma, me recuerda otras historias que he escuchado. De hecho, también he escuchado algunas historias similares a esta. Y hay una muy famosa en León Guanajuato, donde, pues, se trataba de un brujo de nombre Elpidio. Elpidio el brujo. Que también era, bueno, este señor era de León Guanajuato. Pues, imagínense, era brujo, era un hombre bastante perverso, malo, que debía vidas. Y, cuando murió, su mamá, pues, dijo, a mí no me importa que mi hijo fuera malo. A mí no me importa que mi hijo fuera un asesino. Yo le tengo que dar también, pelarlo y darle cristiana a secultura. Pero, cuando Elpidio, tal vez presentía su muerte o se desconoce por qué motivo le dijo a su mamá. Cuando yo me muera, no me toques. Déjame, así como tú me encuentres, así déjame. Y te darás cuenta qué va a pasar después. Y, cuando esto pasó, la señora no obedeció a su hijo y lo llevó a, pues, a darle cristiana a sepultura. Pero, antes, la velación. Tenía que velar a su hijo. Y ninguna funeraria quiso ofrecerle el servicio de velarlo porque sabían que era un brujo. Y, al final, la señora entró a una funeraria que ya estaba abandonada. Y unas cuantas personas la acompañaron a la señora. Y, entonces, cuando la señora comenzó a rezar el Ave María y dijo, Ave María fue cuando comenzó a incendiarse el lugar. Entonces, todos salieron corriendo de la funeraria. Se quemó por completo la funeraria y, pues, al día siguiente encontraron el ataúd del Pidio, el brujo, intacto, pero sin nada de cuerpo. O sea, había desaparecido por completo el Pidio. Historias y leyendas de fantasmas.